7 personas fueron asesinadas el domingo en la provincia de Guayas, en la costa de Ecuador, donde bandas de narcotráfico se disputan el poder a sangre y fuego, según informó la policía este lunes. Detalles ampliados de la siguiente historia con la agencia AFP. Según la policía, ocho hombres armados dispararon durante una pelea de gallos clandestina en San Borondón, en la provincia de Guayas. Esta provincia, en el suroeste del país, es una de las más golpeadas por los cruentos enfrentamientos entre grupos de narcotraficantes.